Edgardo Maya no podrá nombrar gente de su confianza en los altos cargos de la Contraloría porque su antecesora hizo un polémico concurso de méritos para dejarlos en sus cargos por carrera administrativa. La Contraloría recibió orden de la Corte Constitucional en abril del 2011 de desarrollar un concurso de méritos para los directivos grado 3 que venían siendo de libre nombramiento y remoción. Tras esta orden de la Corte, a finales del año pasado se realizaron las pruebas del concurso para proveer esos cargos. La Contralora, pudiendo escoger, optó por la ESAB que no tiene carácter de universidad para que realizara las pruebas. Poco tiempo antes entra a ser directora de la Escuela Superior de Administración Pública una excontratista de la Contraloría, pero no solo de la Contraloría, sino excontratista de la administración que estaba todavía en su momento, de la doctora Sandra Morelli. Los concursantes y funcionarios de la Contraloría detectaron todo tipo de errores en las pruebas. Por ejemplo, los resultados publicados fueron cambiados el mismo día sin explicación. Porque hubo una persona, un concursante, que le calificaron las pruebas de competencias con 100 puntos, 71 puntos. O sea, más de los 100 puntos. En otra pregunta, es válido una respuesta y todas las anteriores. Entonces le dice a la administración, por favor, mire, hay un problema de racionalidad. Pero hoy están posesionadas como directores o directoras, inclusive, porque al cambiar los criterios pasaron de 70 puntos a 93 o 94. Las tutelas que llegaron a la Corte Constitucional no prosperaron. Estos actos fueron suscritos por la vicecontralora, la representante de los funcionarios y la secretaria privada que coincidencialmente termina siendo la hija de un magistrado que tengo entendido hoy es presidente de la Corte Constitucional. Y en el Consejo de Estado cursan varias demandas contra el concurso desde hace nueve meses, pero tampoco se ha pronunciado.